Coni, largá toda la información. Largue. Diga. Resulta, me dicen yo sola las baterías. Bueno, resulta que yo, de casualidad pura nomás que estaba, me enteré de algo. No te la puedo creer. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una figura muy importante de este canal. ¿Qué pasó? Pero muy importante de este canal. Claro, que escalón. Gracias, Pepi. Alguien lo tenía que decir. ¡Mujer! Claro. Cuando sale de acá es mosca, Poli. ¿De Morphi? ¿Qué recibe Ramos de Flores en su camarín? Con lo cual podemos deducir que no está desempleada. Claro. Ya primera. O sea, por ejemplo, es importante. Yo había llegado a esa conclusión cuando dijiste, trabaja en Telefe. Ay, vos tenés que tener una serie de... No, pero vos podés pensar. Vos no sigues hay Buenos Aires. Sí es hay Buenos Aires. Si es hay Rosario. 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 Esa más chiquita. A la serie haría falta un si es hay Rosario. Quédate tranquila que tenemos. Sí, acá en la provincia también es así. Bueno, bueno. Bueno, sí, dale. A ver. Contratá de Telefe. ¿Qué pasa? Eso ya está, ya quedó claro. Y está trabajando actualmente. Y está trabajando actualmente. O sea, no está de vacaciones. Vero, Lozano no es. Vero, Lozano no es porque está de vacaciones. Un solo trabajo. ¿Uno solo? No, no. Le tengo miedo a arriesgar y adivinar. O sea, trabaja en varios. Sí, en el canal. No, no estoy chateando. Estoy buscando la foto completa, querido. Estamos esperando el momento. No, pero lo vamos a ver ahí. Ahora. Que hace un montón de cosas a la vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sé quién es. No tiene un solo trabajo, tiene muchos trabajos. Y no solamente en un rubro, sino en muchos rubros. Ah, mirá. Es políglota. Está en Buenos Aires. Es polirubro. Le voy a pedir un favor, no digamos nombre nosotros acá en la provincia. Esa misma se reiría del asunto si nosotros agregamos que es polirubro. Es polirubro. ¿Quién es? Ahora. ¿Vos sabés quién es? Sí. Tiene trabajo en... Yo no. Tele. Amás. Sí. Radio. Tío. Eh. Radio. Teatro. Eh. Dale. Ahora, quiero ser ella. ¿Cuántos sueldos tiene? Duerme. Pileta climatizada. No, no querés ser ella porque ella trabaja mucho y vos trabajás poco. Sí, no me gusta trabajar mucho. Pileta descubierta, natatorio, revisación médica. ¿Por qué es médica? Nah. Tiene muchos, muchos trabajos, de verdad. Es una de las obras más importantes de este momento y recibió el siguiente ramo de flores con la siguiente tarjeta. ¿Está en pareja? ¿O es una trampa? Dice lo siguiente. Vamos a hacer una cosa. Ay, Dios. Tengo una idea. ¿De quién? Contame quién va el cumpleaños de Susana y en estos tres minutos quiero ver si la gente lo adivinó. ¿Quién me va? Kastang Morphi Telefe. Te da tres minutos para animar. ¿Quién ahí? Claro. No, nosotros no hacemos el río. Pero te iba a dar la tarjeta, no iba a decir quién era. Hasta acá. Si hasta acá, hasta acá ya tuviste mucha ayuda. ¿Usted quiere que me coma todas las medialunas de los nervios? Kastang Morphi Telefe. En tres minutos te contamos quién recibió las flores. Contame quién va lo de Susana y volvemos. Bueno. A ver si uno ya lo adivinó. ¿Quién es malo? ¿Puede pasar? Igual te iba a dar la tarjeta por un poema. La tarjeta es un poema. Es la segunda ayuda. En un ratito si te lo adivina. Dale, quién va a Susana. Hoy es el cumpleaños. Un aplauso gigante de nuestra anima. ¡Qué herida, Susana! ¡Qué herida, Susana! ¡Qué herida, Susana! La única reina que tiene este canal, la señora Susana Jiménez. Me imagino que va Wanda. O ya la desinvitó. Tu hermana la desinvitó porque parece que no le gustó el camarín. Bueno. ¿Qué pasó? Un chiste eso. Un chiste, obvio. ¿Pero la desinvitó por eso? No, no, es un chiste. Pero pará, le voy a avisar a Wanda que le escriba un cuelgue con los cumpleaños. Vamos. Sí, que le diga feliz cumpleaños. No la tiene en Facebook, seguro. Bueno, ¿qué pasó? La que va al cumpleaños, Susana, te voy a pasar la lista. Hace un mega cumpleaños hoy con un catering especial, una comida riquísima en la mar y en su chácara puntalete, son Florencia Abbas y Ricardo Darín. ¡Qué herida! ¡Qué herida! Con su íntima amiga Teté Custaró, invitada clásica, no puede faltar. ¡Qué noche, Teté! Marley, no puede faltar con su hijo Mirko, que cumplió tres meses. Es con hijo, porque en esta cabeza se avisa que es con hijo. Pero si ella es la madrina, no tiene que ir. También va Florencia Peña, de quien se hizo muy amiga a través de Marley. Ah, porque hoy no hay función de teatro, pueden ir todos. Pueden ir todos, o lunes. Y si no, tenés que dejar de ir al teatro, porque Susana... ¿Sabés quién es la única que no va hablando de teatro? ¿Quién? Griselda Siciliani, porque estás hallando Sugar, porque estrenaron en febrero. No, mañana, no, no, hoy es jueves. Claro. Hoy es lunes, chicos. Hoy vuelve Sugar con todo, pero bueno, es muy difícil Sugar. No, hoy es jueves. Perdón. ¿Para qué? ¿Qué tiene? El jueves vuelve... Vos dijiste, hoy es jueves, Gerardo, y hoy es lunes. ¿Yo dije, hoy es jueves? Sí, lo dijo, lo dijo, lo dijo. Y yo me tengo que mirar, ¿eh? Al único que le creo es a él. Si vos decís que lo dijiste, Gerardo dijo... Hoy no te lo discuto esta mañana. A vos no te creo. Hoy jueves. A vos te conozco a la vida, ¿cómo te voy a creer? A él le crea. A vos te conozco a la vida, ¿cómo te voy a creer? A él le crea. Dijiste, hoy coma jueves. ¿Para que él viene de parranda domingo? No, me voy de una semana, esto es un desastre. Ah, desastre. Por suerte la vida, Rafa, Ferro y todo. El problema es que se fueron todos esa semana. ¿Volvemos al camarín o nos queda algo de Susana? Ya está, volvemos al camarín. Y van muchos más amigos y yo creo que va a haber un invitado. ¡Vas a Pundo Moyano! ¡Vamos a Echalo! ¿Vas a Pundo? 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 ¿Vas a Pundo creo que sí? Bueno, vamos a continuar con la tarjeta de la mirada de la torta. Que escribió lo siguiente. ¿Cómo están? ¡Feliz, feliz en tu día! A ver, a ver si la gente adivinó que recibió flores. A ver, ¿qué? ¿Se han movido el teléfé? A ver, a ver, a ver. A las 11 y 17 al marzo le pegó. ¿Cara de póker? ¿De las flores? ¿Cashtag Bofi Telefe? Lo ponemos, mirá las flores, qué lindas. Suena roja entre las blancas. Vuelve a decir algo, medio barato el ramo. Dante dice, para mí las flores las recibió Susana Jiménez. ¿Susana? Para, coño. Cara de póker. Para el quincho. Uno más, por favor. A ver, otro de los mensajes que llega. ¡Basta! India dice, son para Cristina Pérez. Para, vuelve, vuelve, vuelve. No, para ti quiero decir algo. ¿No adivinaste? Yo quiero saber si puedo levantar el ramo o bajarlo, depende, porque hay una persona que si es esa, no lo voy a levantar como que le regalaron. Te quiero decir lo que me dijo Zay. ¡No! Si vas a decir lo que te dije y no te hablo nunca más. Si igual no me hablas, no me invitan cuando se juntan todas, ¿qué me importa? Vista, ayer no te invitaron a tomar mate a la tarde. Pero pensamos que estaba en Pinamá. Y cuando digo todas, me refiero a todas las que se quieran. ¿A vos no te llamarás? No, no me llamaron. No, no, no. Es de Pampita, es de Pampita, me dijo recién. Toma, no me hables más, no me importa. Chao. Es una, pensé que tenía códigos. Pampita. Me habías invitado a tomar mate y... Pampita, está en telefe. Yo pensé que me quería. Porque está viniendo. Estás obsesionada. Está viniendo. Pero estás obsesionada con Pampita. Entéle. Porque Pampita. Pasa que ayer vimos una película bastante... Ajá. ¿Decerás? Sí. ¿No te gustó la película? Malísima. Es un poco... ¡Uy! Un saludo dice que es mala, tiene razón. No, bueno, pará, nosotros la repromocionamos durante un montón de tiempo, entonces me compré pochoclos y dije... No. El ramo. Volvamos al ramo. Cristina Pérez. Debido a ser, debido a recibir uno por día, pero en este caso no es uno más. No, no es Cristina. A ver, otro de los mensajes. Hashtag, por fin, teléfee. ¿Qué dice Luli? El ramo de flores es para Nati Jota. Ay, qué mal con el chico. ¿Qué escribieron en el ramo de flores? Escuchen este poema. A ustedes, chicas, si reciben esta tarjeta. Como la rosa que destaca este ramo, así destacás tú entre todas las mujeres. Exacto. Tú. ¿Por qué? Porque yo me imagino... En general, el que se pone en gasto antes de tiempo es que no tiene muchos dones, ¿viste? Ay, qué hombre de tú. ¿Cómo es? Para él, es romana, chicas, chicas. Y tú. Y tú. Como la rosa, tú. Debes estar de otro país. Sí, se nos leo de nuevo. Sí. Como la rosa que destaca este ramo... Sí. Yo te analizo la poesía. Pero es que hay una sola rosa de ramo. Así destacás tú entre todas las mujeres. Y hay una rosa roja entre todas las rojas blancas. Es una colorada del canal. Ay, re lindo eso. Es una pelirroja. Tiene canosa, telefeno. Capaz que es pelirroja. No, pará. ¿Cómo es, Pablo? O es mexicano de Ciudad Juárez el que envió la nota. O está terminando la primaria. O tiene más de 50, que es lo que yo... Yo creo. Señores, vamos a... Vos escribirías algo así. Y está la firma. Nunca. Sí, sos vos. Para mí, no te lo han puesto. Claro, ¿qué pondrías? ¿Qué pondrías? Es verdad, ¿qué pondrían ustedes en un ramo...? Que tú no vas. Bueno, pero poné que es otro país. ¿Qué le pondría a Zaira, por ejemplo, yo? En una tarjeta con unas flores. Una que te gusta, no a Zaira. No te vengues. Tranquila. Nunca hubieran llevado Pampita estas flores. ¡Ah! ¿Te llegaron a vos? Bueno. ¿Llegó? ¿Llegó Rafa? ¿Llegó Rafa? Pero la ropa. Peínense. La ropaferro, perdón. ¿Qué? Yo quiero saber a quién se las dieron. Claro. Lo resolvemos ahora. Entonces, yo iba a estirar. ¿A quién le dieron las flores? ¡Ay, no! La firma de las flores de la tarjeta dice... Ella lo estirá. ...un nombre. Dice Juan. Juan sin nombre. Juan sin apellido. ¿Ah? Juan. Y la receptora de este ramo... ¿Quién? ...anónimo de un tal Juan sin apellido. ¿Quién? ¿Quién es la señorita que está soltera con ganas de merecer y que se merece el mejor amor del mundo? ¿Quién es? Malina. ¡Lizy Tagliani! ¡Viva vos! ¡Te ganaron una rosa! ¡Vamos! ¡Qué parece! ¡Mirá cuál lo hicimos! ¡Vamos, Lizy! ¿Le habrá respondido, Lizy? Yo sé que estoy... ¡Se lo mandó, Juan Lili! Estaba muy contenta Lizy y me contó que todos los días recibe ramos anónimos de admiradores. ¿De distintos? ¿De distintos? ¿Cuántos? Distintos, pero Juan es muy perseverante, no es el primer ramo que le manda, no lo conoce todavía. Me lo imagino, me lo imagino, muy bailador de bachata, ¿eh? Sí. ¿De la bachata? Porque la bachata es muy del tú. De bachata. Fíjate, fíjate. Amor. Es la ronda que me da calor. Muy bien. Señores, ¿tenemos más información? Dela, dela, dela. ¿O querés cocinar ahora? ¿Cómo es?